Lo voy a hacer, después de las elecciones, voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. El país inmediatamente ya tenemos todo listo en España y en México para hacer nuestra inversión y darle trabajo a mucha gente. Bueno, en esta oportunidad será de otros países porque no estoy dispuesto a esperar a que pase lo mismo que ha pasado en muchos países. Díganme ustedes un país socialista que esté bien. Ninguno. Entonces, yo sé que uno tiene derecho a pensar de diferentes formas porque las estadísticas existen. Por ejemplo, si un perrito tiene 12 cachorros, siempre va a haber el inteligente, el disciplinado, el juicioso, el que trabaja, pero también va a estar el bruto, el que no le gusta trabajar, el guerrillero, el ladrón, el terrorista, el violador. Entonces, digamos que es normal que en una sociedad haya todo este tipo de zánganos y rufianes, pero uno identificarse con ese tipo de personas es otra cosa. Yo no voy a esperar, ni soy un representante de un guerrillero, de alguien que ha robado, que ha extorsionado, que ha atracado, que es terrorista, que le gustan los travestis. Entonces, no, yo no me identifico con ese tipo de personas. Y yo tengo bajo mi tutela, por decirlo así, más de 100 trabajadores directos e indirectos, y no pienso darle comida a alguien que sea de esa calaña. Sí, entonces yo como padre pienso que he fallado, porque imagínense, uno de mis hijos, Petrista, no voy a soportar eso ni en mi empresa ni en ningún lado. Entonces, la recomendación que yo les doy a todos los empresarios es, hagan lo que yo voy a hacer. Después de las elecciones, voy a hacer un polígrafo, y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo, no le voy a dar de combinar a ningún atracador ni a ningún criminal. Entonces, pincen así, empresarios. Esto hay que llevarlo de raíz. Esa gente que se vaya del país, que se vaya para Cuba. No necesitamos esa casa de ralea en mi país. Entonces, que gane Rodolfo.